Hola, Alma y Elba. Gracias, chicas, por reunirte conmigo aquí para la cena. Hola, por supuesto, Penélope. Yo había jugado en mi partido de lacrosse y mi equipo perdió. Lo siento, Elba y Penélope. Nosotros necesitamos mucha comida. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué pasa, Penélope? Mi novio de cinco años, Carlos, rompió conmigo. Yo estoy enamorado de él. ¡Qué terrible! Pero Carlos nunca fue amable con usted. Sí, y ayer yo escuché a Carlos y dijo un piropo a una chica. Es para mejor que tú te alejas de Carlos. ¡Oh! Gracias, chicas. Si sin ustedes, yo enloquecería. ¡Dios mío! ¿Quién irá por ahí? ¿Quién es? Él es muy guapo. ¡Ah, sí! Es muy, muy, muy guapo. Quiero ir allá y hablar con él. ¡Panélope, no! Yo vi a él antes antes de tú. ¡No! Yo soy el primero para ver él. Pero yo no he dicho nada. No es justo. Estoy triste porque Carlos rompió conmigo y un nuevo novio llenaría el vacío en mi corazón. La única cosa que gusta que hace es competir para su corazón. ¡Oh, no! ¡Ella está dejando el restaurante! ¡Dale enemigos! ¡Oh! ¡Primero! ¡Ella está en este coche! ¡Ella es muy caliente! ¡Sí! 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 ¡Oh, oh! ¡Pause it! ¡Apre suerte, chicas! ¡Es el rinque iglesias! ¡Necesito bailar! ¡Vamos! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio te mirará de mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol ¡Bailando! 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 Yo veo por el río llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando ¡Bailando! 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 Y se juega por dentro de algo que siento que vas a durar Con tu piscita y tu chiquita, también con la tonía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Vener contigo, bailo al cielo ¡Bailando! 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 ¡ Corazones vertidos acelerando mis corazones De ironía de destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo Bailando, bailando El fuego y el mío llenando esos ríos subiendo y bajando Bailando, bailando El fuego y el mío llenando Con tu física química, amén con la tonía La cabeza ya tequila y tu boca sólo ismilla Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tú como esto fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche, no voy a empezar tu voz. Voy a estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche, no voy a empezar tu voz. ¡Suscríbete al canal!